Buenas, buenas, buenas comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a estar avanzando con noticias de criptomonedas que te pueden sorprender, te puede interesar. Le damos a sumar también análisis cripto, por lo cual yo te sugiero que te suscribas al canal, que le des el like también, la campana, me parece que con eso es más que suficiente. Pero bueno, si sos pionero con nosotros, ya nos conocés y demás, yo entiendo que te podés también, nos podés seguir en nuestras redes sociales, si te interesa, invertí también derecha. Si no, para aquellos que quieran trabajar de manera privada con nosotros, fuera de YouTube, trabajamos por ahí, análisis particulares, le damos prioridad a la respuesta y demás, lo van a poder conseguir ahí, simplemente mandando un mail a Invertito Oficial, es un Gmail, siguen las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos, ¿sí? Muy bien. Bueno, día de hoy, tenemos, hay información, hay información y entre ella es algo que me parece muy, pero muy relevante y hablamos ya de lo que es utilizar las criptomonedas o por lo menos la tecnología anterior a ella, es decir, lo que tenemos atrás, blockchain y demás, que puede permitirnos, no, a vos capaz que estás en un negocio y que querés fomentar y demás, que parece que están hablando más de cripto. Bueno, miren, esta cervecería española incorpora las redes de Binance Smart Chain y Tron para transacciones con monedad digitales. La cervecería Cerex de España incorporó en su tienda online las redes de Binance Smart Chain y Tron. La verdad son muy buenas, yo las comparto, está bastante bien, para el pago en criptomonedas debido al auge en su página web. Entonces, fíjense acá cómo la tecnología puede ayudar a fomentar el negocio hoy en día. Mirá, como puedes ver, acá va capaz una pyme. La verdad que yo no conozco la cervecería, seguramente sea muy popular allá en España. Los invito a que me comenten si ya lo pudieron tomar ahí. La verdad que pinta para unas birras. Pero bueno, independientemente de eso, hay que ser un poco más serio acá. Y lo que te tengo que decir es que cómo la tecnología previa a ella puede ayudar a un negocio a poder ser un poquito más retable, poder expandirse a otros mercados. Y no solamente te digo eso, vos, vos que estás atrás, que querés nutrirte, que querés ser un profesional y querés detectar si sos un inversor, en cuál cripto poder meterte. Bueno, fíjate cómo estas redes apartan, abarcan un sendero, por lo menos a nivel de negocio. Y eso es donde uno tiene que decir, che, mirá, si esto tiende para un buen camino, para negocio. Y bueno, mi plata también puedo meterlo acá o demás. Entonces, son esas particularidades que a nosotros como inversores también nos permite poder saber en dónde incorporarnos en el mercado, ¿sí? La verdad, muy bien, muy bueno, muy buena noticia, me gustó mucho. Vamos para otra, otra, otras noticias que tenemos también para trabajar el día de hoy. Fíjense acá, y yo quiero que me comparas tu experiencia, no sé si estás en el país que nos esté siguiendo, la verdad, súper felicidades a todos, le mando un súper saludo. Los criptosalarios se están convirtiendo en una forma popular de atraer a los talentos jóvenes, ¿eh? Vos que estás ahí, entiendo que me ven también chicos jóvenes también, adolescentes, de todo tipo, para poder nutrirse acá de educación. La verdad, les agradezco un montón, que merece responsabilidad, lo vamos a hacer de la mejor manera posible. La opción de las criptomonedas está a la vuelta de la esquina, ya que cada vez más millennials optan por cobrar sus sueldos en criptomonedas. Yo te voy a decir algo, yo cobraría por criptomonedas visuales el salario, sin ninguna duda. Por lo menos para que no me den pesos, dame cualquier cosa. Y qué mejor, algo que entiendo, que podemos llegar a entender, y que obviamente a la larga un resguardo importante, ¿no? La verdad que yo coincido con esto totalmente, totalmente. No hay duda que los criptoactivos van a ser el futuro, y que más adelante encontraremos no solamente como un salario, como puedes ver también en medios de pago, y mucho y mucho más, ¿eh? Hasta como garantía, de hecho hemos trabajado también con, han visto como garantía en algunos lugares, ya BTC está empezando a ser utilizado para ello, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a otra noticia que también me parece muy importante. Vamos a seguir avanzando con las últimas noticias. Fíjense acá, muy, muy, muy evasallante. Primero lo del Dutch Telecom, fíjense acá, ¿qué sería el Dutch Telecom? Bueno, la compañía de telecomunicaciones más grande de Europa apuesta por Polkadot. Sí, está invirtiendo en Polkadot, una subsidiaria del Dutch Telecom. Es validador de Polkadot y ha invertido grandes cantidades en el token nativo. Planea construir el DApps sobre esa plataforma. Entonces, fíjense acá, una empresa importante que se destaca por lo menos a invertir. No invierte, no, capaz en Shiba Inu o esas cosas raras. En Polkadot, en proyectos serios que nos permiten poder tener el menor riesgo posible en un mercado que sabemos está súper manipulado. Entonces, hay que tener idea en eso y hay que tratar de estudiar un poco más que nos permitirá tener más cuidado y así poder aprender paso a paso. Bueno, perfecto. Me parece que por el día de hoy estamos bien a nivel noticias. Yo espero que les guste un montón la información que nos nutra. Esa es la idea. Vamos a avanzar con la análisis que tenemos en el día de hoy. Yo espero que les guste un montón. Vamos a avanzar con la primera. Y me habían pedido, en este caso, me habían pedido Vico. Vico me la pidieron tanto en diario y 4 horas. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Yo espero les guste un montón. Vamos a ver qué nos dice. Tanto en diario y 4 horas. Bien. Teniendo en cuenta que en el diario está totalmente por la acción de precios para abajo, yo no te puedo decir más nada porque no hay información. Por lo cual, no es válido lo que yo te comente. Y si te digo algo, te estaría mintiendo y no venimos a eso. En un gráfico de 4 horas, teniendo en cuenta que no podemos marcar tampoco tendencia en el diario, pero yo teniendo en cuenta esto que está por debajo de la media importante todavía, que mirá el mechón que hizo. Mirá esto. A ver si lo llegas a ver. Mirá ese mechón que hizo acá. Es decir que no pudo soportar todavía. Independientemente que esté dentro de lo que es la media móvil de 21, yo te lo voy a dejar por lo menos para mí es para abajo. Directamente para abajo. No invertiría en esta criptomoneda. Primero porque no tengo la certeza de alguna tendencia. No me metería en criptomoneda. Salvo que vos me digas, mirá, yo sé, ahora estoy conociendo el proyecto, conozco su grupo de marketing, conozco el CEO, sea que apunta cuál es el objetivo que tiene a corto plazo, cuáles son los procedimientos a las que acapara, si tiene waypaper. Todas esas cosas son fundamentales para determinar qué es un buen proyecto. Porque a veces uno confunde, es un buen proyecto. Pero, ¿qué es un buen proyecto? A eso vengo, a eso hay que trabajar. Y si vos lo tenés bien considerado eso, bueno, lo podías trabajar, pero no comprar acá en 4 horas, sino que avance, apoya sobre la media y ahí te metes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahí no. Vamos con otra criptomoneda. Vamos a trabajar con FTM. Me pidieron FTM, me pidieron tanto en 4 horas directamente. Bien. Vamos a ver. Bueno, en 4 horas. Bueno, este es el diario que es bajista. Ya lo sabés eso. Yo te recomiendo no operar nunca con estos tipos de gráficos. Pero bueno, indistintamente a esto, yo tengo que decirte que esto, con una pendiente positiva. Vamos acá. A ver. Con una pendiente mínimamente positiva. ¿Eh? Mirá, mínimamente positiva. Y con una X que todavía no se dio vuelta, pero está, empieza a avanzar. Yo me voy a tener al atrevimiento de decirte que para mí esto es un rango para avanzar. Es para arriba. Es para arriba del FTM a nivel de 4 horas. Si querés sumarte, no la veo tan mal. Bien. Vamos con otra criptomoneda. Vamos a trabajar, que me pidieron Rose. Me lo habían pedido en diario y 4 horas. A ver. Diario y 4 horas. Bien. Vamos con el diario. A ver. Bueno, está en rango todavía. Sin el rango, pero mantiene todavía el margen de alcista. Esto no ha cambiado. Lo que sí hay que tener en consideración esto, que el tiempo le está pasando. Y esto es importante. Por eso es una de las variables que trabajamos nosotros para poder decidir. Primero que nada, todavía estando por encima de la vida importante, pero Gustavo está por debajo. No es significativo. No importa. Con una fuerza moderada que te muestra el RCI. Y con una pendiente positiva. Pero que no tiene fuerza. Por eso marca que la subida ha sido mínima. De hecho, la mejor subida se fue acá. Y acá habría que venderlo. De hecho, o hasta acá. Nosotros dijimos que la zona de compra era acá. Y de última se vendía acá. ¿Se entiende? Pero ahora eso no lo puedo ver porque ya sería dato pasado. Sin embargo, y esto tenganlo en consideración. Si ustedes ven que durante los próximos dos días, más o menos, sigue así. La roja, cruza la verde. Y sigue en rango, salgan de ahí. Salgan de ahí porque el tiempo le ha pasado. Le ha pasado. No sube todavía. A pesar de que está por lo menos el mercado en verde y no sube. Yo estaría saliendo por lo menos. Sin embargo, yo te lo tengo que dejar hoy al cista. Pero insisto con esto. Si dentro de los dos días, en el diario. Dos días. Dos. Tres como mucho. Pero diría dos. No sube. Te tenés que salir de ahí porque ya empezaría a cambiar las variaciones o los indicadores. Todos. Porque no hay variaciones. ¿Se entiende? Así que yo hoy te lo dejo para arriba. Al cista. Nada más que hacer. Vamos a hacer un gráfico de cuatro horas. A ver. A ver. A ver. Por debajo de 20 puntos. Sí. Pero mirá. Hay pendiente negativa. Pero no tiene fuerza. De hecho, tiene 10 puntos. Por eso. Lo que pasa es que acá no hay fuerza. Entonces. Yo te lo voy a dejar. Rango. Listo. Nada más que hacer. No se opera eso. Directamente en rose. Es un rango. Vamos con otra criptomoneda. Me pidieron waves. Me pidieron waves tanto en diario. Directamente. Entiendo que estás queriendo salir. ¿Sí? Así que vamos a hacer que tenemos. Ah. Ya entiendo por qué. Bueno. En diario el tema es el siguiente. Ya oí opción de salida. Acá fue. Rebote a la media para seguir cayendo. Rebote a la media para seguir cayendo. Hoy te voy a decir lo mismo. Teniendo en cuenta esto. Si vos podés conseguir el rebote. Joya. Ahí te salís. Y para abajo. ¿Cuánto sería el precio? 17 dólares. 17. 16. 90. Por ahí. Te salís porque es pajista. Directamente. ¿Sí? Bien. Vamos corto. Rápido. Con otra criptomoneda también que me pidieron. En este caso me pidieron comp. Me pidieron comp. Que tampoco sé qué es. Pero lo tengo acá. En investing. Así que vamos a ver. Me pidiste semanal, diario y 4 horas. Hay duda. Y eso no está bueno. Cuando querés operar. No está bueno. Pero bueno. Vamos a ver. Semanal. Bajista. Te lo confirmo acá. Mirá. ¿Eh? Para seguir cayendo. Esto es bajista. Yo saldría inmediatamente ahí. No vale la pena operar. Eso. Y diario ni hablar. Para abajo. Para abajo. Para abajo es la media importante. Con una pendiente negativa. Le sumo la de X. Porque si no lo vas a poder ver. Que la fuerza del movimiento presente. Fíjate que tiene fuerza. Esto va a ser mínimo. O un rango o un rebote para seguir cayendo. Es bajista. De una. Y 4 horas ni lo veo porque es para abajo. No. No vale la pena. Vamos con la otra. ICP. ICP. Me la piste también. Semanal. Diario y 4 horas. No. Para abajo. Listo. Acá te lo confirmó. Lo mismo que el otro. Acá te lo confirmó. Mirá. Bajista. Para abajo. Se terminó. Diario. También. Lo mismo. Por debajo de la media importante. Con una pendiente negativa y fuerza. Es para abajo. Ni siquiera va a tener un rebote. Que es lo peor todavía. Cuando no tiene ni rebote. Es más alarmante. Salí de ahí. Es para abajo. Y gráfico de 4 horas. No te voy a decir nada. Porque es para abajo. Directamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Yo creo que por el día de hoy estamos gente. Estamos finalizando en el día de hoy. Yo espero que les guste un montón la información que los nutra. Si quieren saber esto y muchísimo más. Me parece que este es su canal. Se pueden ir suscribiendo. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Se pueden sumar tanto en Instagram como en Twitter. Si no. Acompañarnos directamente desde el grupo privado que tenemos en Telegram. Simplemente mandando un mail a Invertite Oficial. Es un Gmail. Lo tenés a mi derecha. A medida. De que vaya disfrutando el video. Si no. En la descripción. Me despido. Y seguramente estemos trabajando en esta noche. Con más análisis. Resaltando obviamente lo que trabajó Wilken. Y lo que podemos proyectar de acá. En un diario. 4 horas. Y probablemente también trabajemos semanal y demás. ¿Sí? Me despido. Y nos estaríamos viendo. Esta noche. Acordate. Venite a Invertite con nosotros. Chau.